Hola, ¿qué tal amigos de Explorando Ando? Bienvenidos al programa. Yo soy Estefanía Franco, la fresita del barrio. Está conmigo mi co-conductor Jorge Domínguez. Jorge, bienvenido. Hola, ¿qué tal Estefanía? Creo que tenemos un pequeño ataque electrónico. Se movió una de las de los altavoces. Aquí a la orden, como siempre en tu programa, Explorando Ando, uno de los mejores de Orbe Network. La calidad, sobre todo, es lo más importante. No lo olviden, estamos en streaming en vivo. Hoy estamos estrenando varias secciones. Vamos a estrenar la sección A Donde Ir, que es obviamente el festival de picnic, música y gastronomía, que es el próximo sábado 22 de abril, para el cual tenemos pases, así que ya están, estén atentos. No lo olviden, estén atentos. Vamos a la siguiente sección del día, ¿qué comer? ¿Qué comer, Jorge? Pues mira, a veces comemos lo que se puede, a veces no comemos con este ajetreo. ¿Y dónde comer? Con este ajetreo en la ciudad siempre es un tanto complicado, pero una de las maravillas de la Ciudad de México es que te da la posibilidad, la libertad de tener elecciones de de todo. De todo, ¿no? Desde unos excelentes tacos de canasta hasta una cocina, una cocina de autor. Entonces, vale la pena explorar algunas de las opciones que se tienen en la Ciudad de México, Fanny. A continuación estamos viendo en pantalla unas imágenes de un restaurante que a mí me encantó, el concepto, desde que te dan la bienvenida, es muy alegre, es cocina de autor, por lo cual se recomienda hacer indispensable la reservación antes de asistir a Capital Top, Capital Roft Top. Este restaurante se encuentra en Avenida División del Norte, 306, Colonia del Valle, de la Alcaldía Benito Juárez. Sí, le ponen en el buscador Roft Top y ahí los lleva. La verdad, es un ambiente muy relajado, un ambiente bastante libre en el contexto de que la formalidad, servicio cliente se rompe porque hay un abrazo de amistad. Y la verdad es que la experiencia fue muy buena, sin que siquiera supieran qué hacemos o a qué nos dedicamos, nos atendieron de maravilla. Fuimos como guest huésped, o sea, como huésped, hay inquilinos sin decir quiénes somos y excelente, excelente la atención, excelentes los platillos riquísimos. Y ahí mismo conocimos a un personaje que invitamos el día de hoy. ¿Vamos a presentarlo, Jorge? Pues sí, porque tenemos un lugar vacío y tenemos unas cartas, no logro entender qué sucede, pero damos la más cordial bienvenida. A Alexander Magic, sí. Alexander, ¿qué te trajo a México? Tú eres de procedencia argentino, eres de Argentina. ¿De qué región de Argentina? Bueno, soy de provincia de Buenos Aires, en realidad, una ciudad muy pequeña, que se llama Chivilcoy. Y bueno, me trajo a México justamente, digamos, las ganas, el hambre a veces de ser artista, ¿no? Yo me considero un loco soñador en cuanto a jugar con el arte y bueno, eso es lo que me trajo un poco también encarar, digamos, y cambiar un poco de aire y venir a explorar un poco, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el público de Argentina y el público que has encontrado aquí en México? Guau, qué pregunta, ¿no? Porque, obviamente, yo hice toda mi carrera en Argentina, toda mi carrera en Argentina. He tenido, digamos, diferentes tipos de público, se puede decir, ¿no? Porque tenés, encontrás de todo, encontrás de todo. Pero sí Argentina me dio eso, ¿cómo explicarlo? Digamos, a la gente le gusta ver magia, pero siempre está en Argentina aquel que quiere descubrirte, ¿no? De dónde está el secreto, el efecto, ¿no? Este, tienen un poco eso. No, no, disfrutan la magia de otro lado, ¿no es cierto? Pero sí tienen eso de querer descubrirte en todo momento. En cambio acá, con lo que me encontré en México, es lo que me gustó mucho, ¿no? Porque a la hora de empezar a hacer magia aquí, me di cuenta de que todavía son niños, todavía son niños. O sea, a la hora de ver magia se sorprenden, me lo han demostrado muchas veces. Y la calidad humana de expresar hacia la magia, ¿no? Porque la magia es un arte en la cual nosotros nos dedicamos, somos actores que hacemos de mago, ¿no? De este personaje de mago, que hacemos que todo lo imposible se haga posible. Y que lo disfruten de esa manera, ¿no? Que es increíble ver a la gente que disfrute en realidad, que juegue contigo. Vamos a proyectar en pantalla la trivia para las películas. Aquí el programa de Estefanía es Explorando Ando, el punto medurado central de Fanny es hablar sobre cine. No sobre, vamos, no se expresan cuestiones de las películas que van a entrar en cartelera como tal. No hacemos publicidad. A veces, cuando hay buenas películas y me llaman la atención, la verdad sí las abordamos. Pero generalmente tomamos películas de todas las épocas, es lo padre de este programa. Y pues yo le pregunté al invitado del día de hoy, Alexander, ¿cuáles son tus películas favoritas? ¿Qué películas te han inspirado en tu vida? Pero no nos las digas, porque tenemos en pantallas, mira, aquí arribita dice adivina la película, ¿ya viste? Claro, claro. Entonces, si pasamos en cabina, la primera imagen, esa es la primera película. Está muy fácil. Es la primera película. Viene la siguiente imagen, esa es la segunda película. Segunda película. Van a tener que identificarla con imágenes y ponemos la tercera, por favor. Perfecto, es la tercera película. Son las terceras películas, las tres películas que van a tener que identificar, que le gustan a nuestro invitado de hoy, Alexander. Magic. Magic o ilusionista, como quieran. Alexander Magic, nuestro amigo ilusionista. Pues estamos a la orden, dime qué hacemos. Te cedemos el espacio para tu actividad profesional. Perfecto, para mí, para mí eras agradecido, por favor. Si gustas, permíteme tu micrófono. Perfecto. Me gustaría, por ejemplo, hacer algo, pero vamos a dejar las cartas un segundito por acá. Y me gustaría intentar algo con las mentes. ¿Sí? Algo con las mentes. ¿Saben lo que es mentalismo? Más o menos. Alucinar lo que él piensa. Ah, exacto, bueno, perfecto. Claro, no voy a decir lo que estás pensando en este momento, quédate tranquilo, no vamos a decir lo que estás pensando, pero sí me gustaría jugar con un pequeño dado, a la sal y a la suerte, ¿ok? Me gustaría que, por ejemplo, hagamos algo, mira. Quiero que tomes el dado, ¿sí? Y vas a hacer lo siguiente. Quiero que tires el dado arriba de la mesa, ¿ok? El número que salga, el número que salga, lo miras y solamente lo tapes para que nadie más lo vea, ¿ok? Lo van a resucitar. Y la cámara, la cámara no lo puede ver. La cámara no lo puede ver. Yo me voy a dar vuelta para no ver absolutamente nada. ¿Listo? ¿Lo tienes? No. Ya. Perfecto, me doy vuelta. Quiero que pienses en ese número, ¿ok? Quiero que pienses en ese número que hayas visto, ¿sí? Voy a intentar meterme en tu mente para saber más o menos qué número has elegido. Creo, creo que me está llegando algo y si no me equivoco elegiste el número 2, ¿podés ser el número 2, por favor? ¿Sí? Exactamente. Cosa rara que pasa, ¿no? Pero mirá, me gustaría que lo hagas tú también, claro, porque si no puede ser suerte. Quiero que hagas exactamente lo mismo, me voy a dar vuelta. Ahí, ¿se me acuerdo? Ahí se puede, se puede, no pasa nada. Tranquila, ¿cuándo lo tengas? Ya. Listo, perfecto. Quiero que te concentres en ese número, ¿sí? Ya. Piensa en ese número continuamente en tu mente. Ya. Perfecto. Te voy a decir números, ¿sí? Y tú me vas a responder siempre que sí. ¿Sí? Ok. Uno. Sí. Dos. Sí. Tres. Sí. Cuatro. Sí. Cinco. Sí. Seis. Sí. Guau. Es increíble, por pequeños detalles del lenguaje corporal, ¿no? Puedo llegar a dar cuenta de algo y creo que estabas pensando exactamente en el número tres, por favor. Pero si todos los dije igual. Exactamente el número tres. Increíble, ¿no? Increíble las cosas que pasan con la mente. O sea, de hecho me puse sí, 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 sí. Para no dar ningún tipo de lenguaje corporal. Increíble. Pero hay pequeños detalles, pequeños detalles que es lo hacer, no hay manera que no lo hagas y uno, bueno, se puede dar cuenta de pequeñas cosas. Entonces, el mentalismo sí existe. El mentalismo sí existe. Se trabaja obviamente, pero sí, es cierto, totalmente verdadero. Pero también esto va muy, bueno, lo veo muy relacionado con las películas que me comentaste que te gustan. Si quieres ya podemos empezar a comentar la primera, la de El Hombre Araña. Ah, bueno. El Hombre Araña. ¿En qué parte de tu vida viste esta película? Mira, y en cabina, si le paran tantito, se regresa la imagen. ¿Dónde estaban los semanticones, no? Ajá, si es un hombrecito, una arañita, una telaraña. Ahí está. Ahí va. El sorprendente Hombre Araña. Bueno, ¿qué puedo decir de Hombre Araña? Es una película, bueno, en realidad cuando tengo una... Es de romance. Sí, sí, es de romance, es de romance. Pero bueno, yo voy más por el lado, en esa película, ¿no es cierto? Voy más por el lado de la transformación que tiene él a llegar a ser alguien que no se lo esperaba ser. Bueno, yo tengo una anécdota con eso, yo cuando era chico, porque es por eso que soy fanático de chiquito, porque yo cuando era chico quería que me picara una araña para poder convertirme en el Hombre Araña. Es una cosa increíble, pero real, ¿no? Yo soñaba con ser el Hombre Araña. Entonces no te dan miedo las arañas. No, 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 para nada, para nada. Me encantan, me encantan las arañas. Capaz que vas, te encuentras una en la casa de tu novela y dices, no, 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 no la mates, dámela. La guardo, la guardo. No, 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 sí, sí, sí. ¿Tienes otro truco, Alexander? Claro, claro, podemos hacer muchas cosas, muchas cosas lindas. Si me sostienen un segundito. Ah, por supuesto. Perfecto, porque mira, ahora sí me gustaría intentar algo con cartas también. Pero, yo soy muy cartomado, me gustan mucho las cartas. Pero me gustaría hacer algo diferente. Como, recién hablaste de algo de desaparecer, ¿no? Sí. Vamos a intentar algo. Mira, me gustaría que tomes una carta, cualquiera, la que más te guste, la que más te llama la atención. ¿Esa te gusta? Perfecto. Vamos a hacer una cosa con esa carta. Yo aquí he traído un marcador. A ver si me permite. Por aquí. Perfecto. Quiero que, por favor, tomes el marcador, ¿sí? Y, dame que te lo destapó. Perfecto, porque quiero que firmes esa balaja, ¿ok? Para que sea única en el mundo especial, ¿no? ¿Cierto? Las cartas son diferentes, pero pueden pensar que hay cartas iguales, no quiero que pase eso, entonces no quiero que piensen eso. Por eso se firma una carta para que sea única en el mundo, ¿ok? Mira, y voy a hacer este juego que yo lo llamo el juego de las tres oportunidades. Es un juego muy difícil, muy arriesgado, pero vamos a intentarlo, ¿ok? Se pierde la balaja más o menos por aquí, por la mitad, y dicen los viejos magos que al tocar aquí arriba la balaja, la carta se tendría que girar sola, se tendría que voltear sola. Vamos a ver si eso sucede. Es un juego muy difícil, por eso tengo tres oportunidades para poder lograrlo. Toca tu primero, a ver si podemos hacer. Ay, la primera siempre falla, tranquila, no pasa nada, no pasa nada. La segunda, toca, toca, toca. Ay, también falló. Bueno, pero no podemos fallar entero en vivo, no podemos, no podemos, no podemos. No, la tercera tiene que salir. Por favor, mira, vamos a ver una cosa, no lo voy a hacer en mis manos. ¿Te animas? Sí, claro. Tienes tu dos manos, ¿ok? Así que, perfecto, ahí, tranquilo. Quiero que pongas tu mano así y quiero que pongas tu otra mano encima de la balaja. Porque de esta manera yo no tengo más el control de la balaja, ¿ok? Lo tienes tú, ¿sí? Pero voy a intentar, voy a intentar hacer que la carta por lo menos suba, ¿ok? Quiero que te concentres en la carta que has firmado para que esa carta me ayude a que suba, ¿ok? Vamos a hacer así. Uno, dos, tres. No saques tu mano todavía. Simplemente voy a sacar una sola carta, si me permitas. Y sería increíble que esta carta sea exactamente... ¿La firmada? Sería increíble, ¿no? Pero exactamente la carta firmada. Pero espera, 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 porque esto no es nada a comparación de lo que vas a vivir ahora. Porque si volvemos a lo que habías dicho hace un rato de desaparecer algo, voy a intentarlo, ¿ok? Voy a intentarlo, voy a intentar hacer desaparecer el mazo de carta de tus manos. ¡Ay, eso te lo es posible! Sin que lo puedas notar, ¿ok? Vamos a intentarlo. Uno, dos, tres. Entonces, ¿sientes la baraja todavía? Sí. ¡Qué raro! Debo decirte que la magia nunca se equivoca conmigo. Por favor, abre tus manos y muestra. Totalmente de cristal. No es posible, lo tenías ahí, Jorge. ¿Qué les pasó a las cartas? No, maravilloso, maravilloso. Ya, maravilloso. No sé si en cabina tuvieron la oportunidad de ver esto, está padrísimo. Aquí está la carta, salió este colito. ¿Y dónde quedó la baraja? ¿Cosas que desaparecen? ¿Cosas que desaparecen en otro momento? No tengo nada, de verdad. Increíble. No hay nada. Cosas que pasan, cosas que pasan. Ponemos la otra imagen, si son tan amables. La segunda película, amigos. La segunda, yo la quiero adivinar. ¿Cuál es? La segunda es esa, la de la roca. Ah, esa es la segunda. Dos monitos, un vale y una boa. Una boa, sí, sí, es una serpiente, una boa. Podríamos hacerla más grande, pero... Rocky Balboa. Rocky Balboa. Muy bien. Rocky Balboa. Silvester Stallone. Así es. ¿No? ¿Te gusta? El semental italiano. La 1 y la 5. Sí, sí, en realidad todas. Todas, todas, todas. En realidad todas. Pero ¿por qué la 5? Nombré la 5 porque me parece el esfuerzo, ¿no? A mí me gusta siempre caracterizar las películas que me gustan con algo que a mí me pasa, ¿no? Si no, no tiene sentido. Sí puedes mirar millones de películas, pero algo pasa con alguna que te sentís identificado de alguna manera. Te hace llorar. Claro. Exacto, exactamente. Lo que me pasó con esa película exactamente fue el esfuerzo de lograr su objetivo, ¿no? Hasta poder cumplirlo. Un objetivo que se veía bastante lejano. Bastante lejano. Recordemos que pasan 30 años después de la primer, bueno, primer pelea con un, uno grande del boxeo. Sí. Y justamente. A entrenar, ahora es a entrenar, ¿no? A entrenar. Exactamente. Bueno, hay mucho que comentar de Rocky desde la primer película. Fue bastante exitosa la banda sonora, los personajes, cada uno está en su papel. Está, no pudieron haber elegido mejor elenco. Sí. Este, por ejemplo, la actriz que hace de Adrián me parece muy, muy buena porque al principio vemos una chica totalmente retraída, totalmente oculta porque el ambiente en el cual se desarrolla, pues es un ambiente en contra, ¿no? Ahí no debes de destacar, está en un barrio pobre donde, pues es peligroso que una chica esté a altas horas de la noche. En los años 70s. Claro. Oye, excelente. Sigo todavía, de verdad, anonadado, estoy impresionado. Alexander, qué buen, qué buen, este, no sé si es un truco, o sea, bueno, muchos de hay truco de magia. Qué buena magia, o sea, qué buena magia, sinceramente. Sí, porque te tiene que sacar de tu realidad, ¿no? Tú traías el mazo. Esa es la idea, o sea, te tienen que sacar de la realidad. O sea, eso es lo que debe hacer un mago, ¿no? Y la siguiente película, si cambiamos la imagen, por favor, a la siguiente, a los siguientes emojis, las figuritas. Anda, mira. Ok, a ver esta. Pues tiene que ver contigo, definitivamente, ¿no? Así es. Debe ser. Ay, no es el mago de Oz, evidentemente. No. Está complicado, ¿no? Es un monito, es hilo, hilo, un hilo. Ya. Es un hombre, entonces es un hombre. Ah, ya sé cuál es, y sale quien me gusta, obviamente, la he visto muchas veces. El ilusionista, es el ilusionista. Esa es la tercera película. Edward Norton sale, impresionante actor Edward Norton, el ilusionista. Bueno, entendemos por qué, pero explícanos tú, el ilusionista. Bueno, el ilusionista tiene algo especial, ¿no? Tiene algo especial que es, primero, la época, ¿no? Que es una de las cosas que más me gusta de esa película porque siempre tuve el sueño, que en algún momento lo voy a poder lograr, que es tratar de hacer un espectáculo de esa época, ¿no? Llevar a esa época hoy sería grandioso. Este, pero también tiene un poco de eso esa película. La pasión por lo que hace también, porque él de chico directamente, digamos, encuentra, ¿no? En un momento con un mago que le hace desaparecer, digamos, una cosa. Entonces, él se mete en ese camino, también es romántica. Bastante, sí, a mí me encanta. A mí me gusta un poco eso que tiene, esa trama que tiene de querer concretar, de amor y magia, ¿no? De amor y... En este, digamos, lo que hace el ilusionista en este caso es, por esa época, los padres separan, digamos, este amor que ellos tenían y por un largo tiempo no se ven y él pudo lograr su objetivo de querer, de llegar a ser el mago que quería ser y empezar a presentarse en diferentes escenarios y en un momento se encuentra, se reencuentra. Se reencuentra. Cuando es grande, ¿no es cierto? Y vuelven a tener esa misma pasión que tenían de chico. A mí me encanta la parte donde hace un truco con una espada, ves que la chica que él amaba, pues tenía ya un prometido. Exacto. Y el prometido, pues tenía algunos antivalores, unas características ahí de egoísmo, de antipatía, de soberbia, de creerse poderoso, pues más por su linaje y su dinero que por su inteligencia o por su buen corazón. Claro, ahí justamente, me diste el pie porque iba ahí justo, que eso también es lo que pasa en esa película, ¿no? Un poco de ahí me agarro que me ha pasado varias veces. Creo que a todos los artistas les pasa también un poco, ¿no? De tener amigos tal vez en un momento o personas que se acercan a decirte no lo vas a lograr, ¿por qué no te pones a trabajar? ¿Por qué no? ¿No es cierto? Entonces, me ha pasado tantas veces y hoy puedo decir sí, vivo de lo que me gusta, vivo de lo que me gusta, lo pude lograr un poquito. No llegué a mi objetivo, ¿no? No llegué a mi objetivo. Pero sí puedo trabajar de lo que me gusta, estoy haciéndolo. Yo creo que esos objetivos se construyen día a día y, o sea, no importa cuándo lo logres, si sigues trabajando por ello, va a llegar, va a llegar y ni cuenta te vas a dar. Exactamente. Pero bueno, tiene un poco eso, ¿no? De lo que decías, que este tipo, digamos, se quería vengar de alguna manera del mago y quería tratar de, ¿cómo explicarlo? De hacerlo quedar en ridículo. Claro, exactamente. Bueno, por eso lo de la espada. Entonces, ahí logró, digamos, su momento de… Y compararlo con la leyenda de Arturo de la espada Excalibur, que decía que nadie que no fuera de buen corazón, de buenos sentimientos, pues podría mover cierta espada. Y él dice, ¿cómo no la va a poder mover si está pegada al piso? O sea, solamente sostiene la puntita y lo intenta y no puede. Claro, y justamente él decide cuándo va a poder moverlo, ¿no? Pero le hace dar cuenta de muchas cosas. Sí, sin lugar a dudas. Tres películas, todas recomendables. El sorprendente Hombre Araña, Rocky, Rocky Balboa, obviamente son cinco películas de la saga. Y El ilusionista, Alexander, impresionante. Fanny, más que impresionante. Estamos a punto de despedirnos, Fanny. Así es, ya hemos llegado al final del programa. Sin embargo, siempre los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Yo soy Estefanía Franco, La Fresita del Barrio. Me pueden seguir y encontrar en Instagram como arroba wowfanny, W-O-W. En Facebook como Estefanía Franco. También tenemos el Facebook de Explorando Ando. Y, por supuesto, también las redes sociales de mi invitado, de Alexander. Si las repites, por favor, Alexander. Sí, claro. Alexander Mashik en Instagram con doble C. Al final, ahí me encuentran en Instagram y pueden ver todo mi trabajo. No se pierdan los próximos programas porque haremos trivias de Adivina la Película. Pues muchísimas gracias, amigos. Nos saludamos hasta la próxima. Vean, todavía no me dio mal. Voy a tocarla porque si es de verdad. Todavía no lo puedo creer. Voy a ver qué hay aquí. Miren, ya saben que siempre somos bien chismosos. Oye, pero tampoco está aquí. Tampoco está ahí. Tampoco está aquí, ¿eh? El mazo de cartas, pero si lo tenía. Eran 54, ¿no? Solo la carta y lo que quedó. Jamás en la vida me había sentado con Alexander. Nunca me había tocado. Imagínate si has puesto tu fajo de billete. Mi fajo de billete. Gracias. Hasta la próxima. No se pierdan el próximo programa. No se pierdan el próximo programa.